¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atrevernos desde cero sin reservas ni mentiras Y entregarnos sin temores a la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches A una cama muy vacía Que la lleno con historia Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida La mañana me despierta Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelves vida mía Y me disfrazo de poeta De juglar de Andalucía Y te busco por las calles Y la gente ni me mira Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historia Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Y su canción de despedida Y su canción de despedida Y su canción de despedida En el punto de partida Y su canción de despedida Noche a noche Yo me encuentro en este punto De partida